bienvenidos a este segmento de mi canal donde estaré publicando todas las entrevistas radiales que me estuvieron haciendo y quería comenzar con estas dos principales la primera es en circuito clic y la próxima en deportiva y bueno nos encontramos en las instalaciones de circuito clic con daniela y naikel hola que tal la invitación hoy es a que sintonicen el programa de entre mujeres por circuito clic 101.1 f me gusta la idea acompáñenme y cuando tengo cinco dólares en el bolsillo no es catismo de esfuerzo con tal que son empanadas bien sabrosas el señor que tenemos invitado imagino que también me gustan las empanadas porque tiene pinta de que le gustan las empanadas la gran pregunta de carne mechado de polio mechada mechada y salsa digamos papá no se diga más no no la es para el pollo para este dicho y la de queso si fuese de queso si fuese de queso no no es más comparado con el queso de empanadas de queso comparadas con las de pollo no son tan linchas también las empanadas de pollo son pasadas son pasadas claro que sí pero mira hoy me encuentro solo por la nava ¿sabes por qué por eso estoy entre hombres? el programa se llama entre mujeres entre machos pero yo esta tarde estoy entre hombres un aplauso para los machos papá ¿cómo te sientes esta tarde entre hombres? bueno este tengo entendido que el programa era entre mujeres pero ahora otra persona es la que está mira pero es que me da mucha risa porque Daniela dice ¿cómo recibiste este programa de entre hombres? y yo dije que hubiese visto la cara yo digo el flyer decía otra cosa el flyer recibe mujeres pero esto como que cambia de nombre mira voy a ser como viva de todo primero primero ante todo gracias por la invitación aquí a las instalaciones de Circuito Clip la casa que bueno la primera emisora radial que me recibió hace un año aproximadamente cuando estaban en un proceso de selección de una señorita para las prendas de Circuito Clip y bueno a partir de ahí fui empezando a conocer a cada uno de los de los que trabajan aquí y bueno gracias a Dailimar Morón que fue la primera que abrió esa puerta y se los presento conócanlo y de hecho Nike se refiere a que justamente cuando me conocí me conocí a un evento y fue una rueda de prensa mucha gente en esa rueda de prensa se preguntaban ¿quién es el muchacho? y porque yo justamente sacaba mi celular y agarraba algo así como una extensión y colocaba ese palo ahí grabando el resumido ese mire y Guti siempre el hombre yo le digo ¿sabes que si puedes ser un personaje en serie? yo sé si te recuerdas esa serie la de Creo tenía su bueno Gustín con su palo de cel ¿qué es lo que busca? tengo micrófono tengo lámpara tengo todos los equipos todos los gadgets todos los literal bueno estamos felices de que estén esta tarde acá acompañándonos y bueno hablan un poquito más de Gustín ¿qué es lo que sucede hoy? bueno para quienes no saben lo más seguro hola ¿qué tal todos? estoy seguro que pocos conocen quién soy mi nombre es mi nombre me llamo yo Jesús Agustín Gómez pero en YouTube en el que usted se llega al buscar de YouTube y coloca soy Gustín Gómez y se va a encontrar con este salvidor que tiene un canal lo cual lo creé hace como tres años bueno había otro proyecto pero después quise como que ponerlo más serio y dije quiero sacar contenido de Valle de la Pascua porque no hay mucho donde buscar y empecé primero con algunas cosas y creé un canal de videoblogs donde cuento mis experiencias cómo es la vida aquí de Valle de la Pascua cómo es mi cómo se vive aquí cuáles son las ventajas y desventajas dónde comer cómo es el clima bueno ahorita cómo es el clima es una cosa más impresionante ¿viste cómo hablan de feo de nosotros? yo diría que más bien está como una mujer bipolar lluevo o no lluevo lluevo o no lluevo me decís y bueno una de las cosas que más me gusta es siempre mostrar lo bello de mi ciudad ustedes se llegan a mi canal tengo aproximadamente cerca de 315 suscriptores a pulso que se han construido he hecho muchas amistades alrededor del mundo pues por pequeños creadores de contenido que cada uno hace cada día su mejor esfuerzo por brindarle a su respectiva audiencia lo mejor del lugar donde vivimos más que todo personas emigrantes de aquí de Valle de la Pascua que me han felicitado porque he recibido noticias sobre que oye tengo 5 años viviendo fuera de mi Valle de la Pascua estoy en España estoy en Francia estoy en Perú hubo un peruano que me escribió y me dijo oye que bien que haya contenido de Valle de la Pascua y que lo hayas subido tú yo acabo de conocer una mujer de Valle de la Pascua aquí en mi tierra y concha le tengo que buscar información de allá para sabes para culturizarme para ganar puntos o sea y que el contenido traspasa la puntera o sea el contenido todo el contenido por ti media traspasa la puntera eso es una cosa interesante en lo absoluto y yo estoy seguro que ese peruano debe estar comprando un pan especial debe estar buscando manera de hacer un pan especial sí, sí oye un video que yo no le tenía mucha fe en su momento y fue y todavía ese video todavía sigue obteniendo reproducciones y es que yo en su momento un saludo al Che José Carmel Oropesa que posiblemente me esté escuchando allá en España él me dio una cátedra sobre ese pan y sí yo me hacía yo me preguntaba por qué razón lo consigues en La Pascua pero no consigues en ninguna otra ciudad entonces me encargué de hacer mi investigación y de hecho ubiqué a ciertos panaderos de ciertos renombres aquí de la ciudad y me dieron cada uno me dio su su reseña y bueno subo el video un 31 de enero y luego los siguientes meses gárrate con notificaciones tal, tal, tal comentario sí, de hecho es el video que más tráfico me ha traído imagínate no es que sí o sea te pasas por el canal de usted y qué curioso porque fíjate qué interesante yo siempre lo he dicho por ejemplo tu contenido que es un contenido que hay que ir a la calle que hay que hacer videos editar tomas etcétera selfies grabaciones oye contra todo pronóstico contra todo pronóstico ciertamente y cuidando allí que venga un tu 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 pa chavamos a mi teléfono a mi teléfono exactamente son cuestiones que en la calle que hace contenido tiene que cuidarse y usted o sea espectacular que aquí en Valle de la Pascua es muy poco la gente que hace contenido por cierto son contaditos son contados con una mano son contados con una mano cuál ha sido tu experiencia más locación bueno te cuento una vez estaba yo grabando un material sobre la plaza Bolívar de aquí de Valle de la Pascua y en el proceso bueno había personas sospechosas porque siempre he escuchado ay que me robaron en la plaza y termino de grabar termino de dar mis curiosidades porque justamente yo preparé un guión antes de irme para la plaza y decir algunas cosas termino de grabar y cuando volteo hacia un lado me consigo con alguien muy conocido aquí en esta planta que es Danny DH y le digo disculpa tú eres Daniel sí sí mucho gusto mucho gusto me llamo Agustín Gómez hago también videos para YouTube me han hablado muy bien de ti y le digo supongo que tú sabes quién soy yo bueno la verdad no no pero a raíz de ahí nos hicimos muy buenos amigos de hecho me ha dado algunos tips y yo los he agarrado sabiamente porque ya él ha venido caminando muchas cosas y ya ya se ha tropezado y me dice no te tropeces tiene rodaje tiene rodaje y bueno hubo otro momento para mí que también significó como que también te he preparado para esto y es que yo soy mucho de informarme yo sí a mí me gusta siempre saber cómo mejorar la calidad del video cómo mejorar la calidad de audio de hecho yo soy cuando usted busca la ficha técnica de mi canal presentador escritor el de la cámara el que graba el que edita el que hace el diseño de la miniatura el que hace la la descripción todo y la reproducción del material todo es una sola persona y ese es mi persona y en una ocasión dos cantantes de aquí de un género que se llama música norteña me piden para que yo sea el que produzca dos videoclips musicales y yo yo me sentía como que ya va estoy hecho para esto y sale el primero le fue bien de hecho hago el segundo y el segundo me dice bueno Agustin este va a ser presentado en una rueda de prensa y yo ¿qué? y yo como que ay Dios mío esa responsabilidad es sumamente grande bueno Dani nos gustaría escuchar tú como mujer ¿te vas a ver eso del cine en el postre? no, no, no la verdad la felicidad es súper tinta Dios mío pero a mí me gustaría hacer una pausa para que cuanta modestia que está siguiendo y por acá tenemos un saludito para mis ex compañeros de concurso para acá Ana Rosemile de su momento de revalidación el palmar por las de panaditas para perder la dieta nuestra queridísima reina de las ferias a ver un saludito muy fuerte de parte de la familia de ella ¡Hola! ¡Ay! pero no le quiero como fuerte ay pero ¿qué pasa? de lo que se le meten un mel cuando estamos en el verbo ahí no, no es un mel ay que fuerte es mel es mel o sea perdón no mel mel ¿ok? también un saludito a nuestra queridísima compañera y no tenemos que se cuenta de fin también hoy son dos hombres como hasta la ilimare está de acuerdo bueno mira un saludo a wiliana de hecho de hecho te voy a contar una anécdota hubo un vídeo que yo grabé hace mucho tiempo que era sobre un evento de microteatro y uno de los primeros locutores que yo conocí fue a moisés y a wiliana bastardo en ese preciso momento y de hecho en ese momento estaba nuevecito ese asunto de los creadores de contenido para youtube y la cosa y justamente ese fue el día que los conocí a los dos y fue súper chévere yo creo que en la actualidad en la actualidad puedo decir y esto es mi opinión por supuesto respecto a la de cada quien que para mí son dos figuras de bañera pascual bueno y recuerdo que antes de yo entrevistarlos para mi canal yo estaba súper nervioso delante de ellos dos yo creo que también no sé si a ustedes les ha pasado que el síndrome del impostor les ha pasado con amistades no y que ha pasado en sentido contrario no que no te lo mereces sino que crees que te lo merecen demasiado o incluso te coloques en un correo oye Elena debe tener un nombre sí, sí, sí tiene que tener un nombre al revés tiene que tener un nombre al revés a la inversa a la inversa aunque si te pones a ver también tiene mucho sentido cuando hablamos del impostor y nos presentamos delante de una persona que se cree mucho cuando no tiene eso que dice creer por ejemplo Nadieker y yo antes de entrar al aire justamente también estábamos discutiendo este tema cuando hablamos por ejemplo en el caso de las amistades Nadieker puso un buen ejemplo si no no me equivoco estaban comentando cuando te dicen algo así como que yo nunca te haría eso yo te adoro ajá es el amigo que quiere ser amigo de todo el mundo y viene la frase esa que es amigo de todo y no es amigo de nadie como el chigüire literal el chigüire o sea y entonces ese amigo que te dijo y te juró que no lo iba a hacer te prometió que jamás te iba a hacer daño y le dijo a todo el mundo que no lo iba a hacer paz y te lo terminó te falla te falla sí algunos se pintan de curas y en realidad son el propio demonio ay dios lo que pasa es que la audiencia de transgénero es así como fuerte como fuerte lástima que mira yo le voy a decir a Aniel que pongamos aquí en los tips un efecto así de culebra y nos cuenten en su anécdota ya que hablamos un poquito de lo de síndrome del impostor ¿han conocido ustedes un impostor? una persona que se hace pasar o cree que no se merece algo realmente cuando tiene todo el talento para merecérselo no se puede ir por el dinero no, sí, de verdad primero la va ah, claro, ahora sí somos caballeros estoy aquí pensando ahorita, literal, mientras lo... ¿qué digo? no le diste tiempo para pensar de que estamos concientes bueno, yo voy a mencionar a mí, ¿ok? pero no lo voy a mencionar sobre, como ustedes me dijeron del impostor en el hecho de que cree que no merece algo sino que la persona cree ser algo y no lo es ajá, ok o sea, cuando lo mencionamos al otro ajá, el impostor algo a veces bueno, ya mencionamos el hecho de los estados ahora vamos a irnos a los aviados uy yo nunca te sería inquieto es que tú eres el amor de tu ¿viste? si tengo un ejemplo si no eres el ejemplo pero no, y súper cómodo ahora vamos camino a la otra emisora radial allá nos vemos ahora vamos camino a la otra emisora radial allá nos vemos en este mundo hay dos cosas que son puntuales los horarios laborales y yo y me encuentro en el centro comercial Plaza Centro creo que reconocen este lugar si mal no recuerdo creo que grabé un video por ahí hablando de los centros comerciales hace un tiempo son dos pisos estoy algo cansado cerrate conmientras subía me crucé con ella y la piola y con Balmore todos los locutores de esta emisora deportiva 98.3 FM con accesorios y repuesto telefónica accesorios con Calcubio para su servicio y recarga un momento en el cual lo asisto y dije esto no sucede muy a menudo entonces una amiga me presta su cámara y yo en ese momento estaba más pulido en la parte de la edición porque yo mayormente el tiempo que el arte que más aprendí hace aproximadamente 10 años fue el de la edición de videos de terceros y de mi persona y a veces algunos solamente con mi voz pero digamos que a veces uno es medio penoso y no se atreve a salir delante de la cámara y a veces tienes esa inseguridad de que no sabes bueno será que quedó bien no quedó bien no sale peinado y estas cosas que se pueden presentar son parte no solo de la timidez sino de la inseguridad o de ciertos miedos que también están con nosotros vencerlo significa salir adelante y mostrar ese trabajo que has venido realizando y estabas también en ese proyecto de formarte para hacer edición y montaje mucha gente cree que esto es fácil pero esto es un arduo trabajo que requiere además de muchas horas de dedicación cuéntanos sobre eso sí bueno antes de volver nuevamente en el año 2021 le estuve haciendo el trabajo de edición y montaje a dos amigos de la casa quizás te sonará el nombre de Esteban Ramírez y David Arias claro que sí saludamos a nuestros amigos de producciones Bululú que además ya vienen con unos grandes proyectos por aquí sí me acuerdo que en aquel momento estaba naciendo la productora y estaba muy enfocado en la parte de videos ellos dos entonces ellos sabían que yo editaba y temporalmente me unía al equipo de producciones Bululú les gustó el trabajo que yo hice y dije bueno si yo puedo hacer este trabajo para estas personas porque no saco yo mi propio formato y dije y retomo el viejo programa que tenía por ahí me preguntabas por qué no uso mi nombre de pila como nombre insignia del canal Jesús Agustín Gómez así ese es el nombre real de a quien nosotros llamamos cariñosamente Gustín Gómez porque Jesús Agustín dejó de ser para lo que es la utilización de este canal audiovisual o bien para el público no eres Jesús Agustín eres Gustín Gómez así es y siempre tenemos al Jesús en la boca de paso porque eso sí somos buenos cristianos también aparte de eso ya había otro canal de alguien de aquí de la Pascua que se llamaba Jesús Gómez entonces quise como que diferenciarme y también de que a la hora de que me hicieran la búsqueda de que dijeran ¿cuáles son tus redes sociales? mis redes sociales son tal y que el primer resultado fuese este moreno así es y lo lograste Gustín así uno te busca no solamente en el Instagram en el Facebook y también en YouTube Gustín Gómez es único e inigualable de Valle de la Pascua para el mundo allí aparece la luz buen material aún con dispositivos que son más que todo digitales pero son cámaras de celular y lo has logrado ¿cómo has hecho para hacerlo? bueno primero me ha tocado buscar información aprender aprender lo más que lo más que se pueda buscar cursos tutoriales de manera autodidacta yo dije yo tengo un amigo que se llama Raymond García por cierto le mando un saludo él es diseñador gráfico y él cuando comenzó todo lo que empezó de manera autodidacta eso fue a los 18 años luego él se fue para Valencia y en ese preciso momento le tocó valerse por sí mismo o sea o aprende o aprende y lo logró de hecho él es una persona con la que yo a veces en varias ocasiones he hecho trabajo de hecho el video de la llamada de Mies de Bray Coronado fue un trabajo conjunto que fue un video muy lindo y además fue famoso a él le delegué lo que es la parte de la postproducción la parte de la edición y la parte de la animación ¿cómo se le dice? la animación del título que uno dirá son 5 segundos pero eso son unos 5 segundos donde texturizar darle la forma darle ese efecto son 5 esto es curioso y vale la pena comentarlo antes de cerrar esta maravillosa entrevista 5 segundos es lo que nosotros como público observamos pero incluso pueden haber horas de trabajo eligiendo esa texturización el tipo de tipografía utilizar la iluminación los negros los blancos estos planos estos encuadres hacer puntos el color y el color entre todas esas cosas que ustedes los creadores de contenido tienen que de alguna manera hacer una armonía para que todo esté en conjunto con el concepto que tienen los videos sobre todo cuando de videoclicks se trata y bueno eso produjo también un efecto dominó que es que un gran amigo de varios años atrás cuando él lo conocí él era un músico un muchacho soñador de 13 años entonces tú lo vayas andando aquí por toda la pasta su nombre es listo Gabriel Linares él estuvo aquí hace poco estuvo con nosotros listo Linares Visual la normalidad Linares Visual y él me contacta para que lo apoyara en varios materiales de hecho algunos lo encontrarán en su canal de YouTube y otro el más reciente que se estrenó este domingo de la mano de Jorge Alexis Valoa otro exponente de la música llanera de aquí de nuestra querida Valle de la Pascua en el cual no me tocó estar detrás de la cámara pero sí prestar asistencia en producción ya que no solamente grabar y editar es suficiente a veces asegurarse de que todo el entorno esté lo más armonioso por así decirlo armonioso adecuado posible con todos los elementos necesarios para que una producción salga adelante exactamente y durante la preproducción de la grabación de ese video que fue en la casa de la baloera todo eso se estuvo controlado estuvimos controlando lo que es las luces los elementos que faltaban todo todo lo necesario y bueno listo Linares fue el el que coordinó todo eso y también se unió al equipo de de postproducción el hermano de Jorge Alessi Valoba Mauricio Valoba Mauricio Valoba que también está incursionando en esto y también gracias por invitarme a encuentros pedagógicos un excelente programa que cada vez que puedo porque no estoy a mentir no siempre lo escucho pero cada vez que puedo estoy ahí disfrutando que viene todo lo que tienes para exponer y bueno esta oportunidad me tocó ser amigo eres el protagonista de esta tarde con nosotros estuvo compartiendo Jesús Agustín Gómez y si es la primera vez que escuchas ahora te invito a que me veas a través de mi canal de youtube en con el mismo nombre tengo aproximadamente 316 320 suscriptores y cada cosa que yo hago lo hago con todo el cariño del mundo desde mostrarte la historia de nuestra querida ciudad de mostrarte cada cosa resaltante de la ciudad una vez de hecho estuve grabando un video sobre los centros comerciales cuántos centros comerciales hay algunos que ni siquiera yo sabía que existían y algunos a los que le cambian el nombre tú sabes que yo siempre hago chiste con esto de que este es el centro comercial Plaza Centro no el centro comercial de la alcaldía que no es de la alcaldía yo le hice un chiste yo le hice un chiste también recientemente en ese mismo video hice un chiste recientemente sobre esto y bueno contento de estar aquí gracias a todos por escucharnos y bueno la invitación es que me ubiquen en youtube soy Gustín Gómez así como se escucha así que como se escucha nosotros pues agradecidos porque hoy estuvo con nosotros para este segmento de la entrevista soy Gustín Gómez síganlo en todas las redes sociales aparece con ese nombre que usted podrá ver de esa creación maravillosa de contenidos que se relacionan con Valle de la Pascua y con muchas cosas que son bonitas en nuestra ciudad vamos con música y en breve regresamos para recibir a la cinefila en la semana aniversario del 3xCine por Deportiva 983FM 2xCine 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 3xCine Gracias.